Forma telemática al doctor Raúl Yerena Guerrero, quien es constitucionalista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Sí, buenos días. Muchas gracias. Un honor estar con ustedes. Qué gusto saludarlo nuevamente, doctor Yerena. Bien, empecemos con el tema de la consulta popular. Ayer, finalmente, el CNE aprobó el calendario electoral para la consulta popular y referéndum constitucional tras los dictámenes de la Corte Constitucional que dieron paso a las 11 preguntas. A su criterio, doctor Yerena, ¿la Corte Constitucional obró de manera correcta tras la aprobación de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Novoa? Sí. En el contexto general de la legalidad a este paso a la consulta popular, yo no tengo ninguna objeción que hacer realmente. Más todavía, responden al momento histórico que vive el país, que es obviamente diferente al del gobierno pasado y siempre va a tener este tipo de consultas una repercusión, como es decir, un efecto de lo político también, ¿verdad? Entonces, en este tema jurídico-político, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que la Corte Constitucional ha emitido. Doctor, ¿cómo ve los tiempos una vez planteados el calendario electoral? Prácticamente desde el 7 de abril inicia la campaña que va a ser prácticamente corta de apenas 14 días antes del sufragio establecido para el 21 de abril. ¿Cree usted que es un tiempo suficiente para que todos los ecuatorianos entendiesen en sí las preguntas planteadas en esta consulta popular? Yo pienso que el Ministerio de Comunicación, en este caso, tiene que esforzarse en tratar de acudir a los medios. Aquí sí, de la forma más positiva y sana, pautar en todos los medios y muy agresivamente esta difusión de las preguntas. De otro modo, el tiempo va a resultar corto. Obviamente, también el resultado va a depender mucho de lo que haga o de lo que deje de hacer el gobierno del presidente Novoa en materia de seguridad. Pues a veces tenemos una percepción, al menos a mí me ocurre, no sé a usted, de que como que la guerra terminó o como que la guerra declinó totalmente su ímpetu de agresividad contra la delincuencia. Doctor Llerena, el presidente necesita desde su punto de vista esta consulta popular en temas de seguridad, como usted bien lo menciona, como por ejemplo aumentar las penas en delitos como los enumerados en la pregunta 2, terrorismo, tráfico ilícito, asesinato, reformando así el COIP, o a su criterio podría enviar quizás un proyecto a la Asamblea Nacional para que al menos esto también pudiese tener estos cambios. Pudo haber sido ese el camino, licenciada, y en realidad que es inteligente su apreciación, pero con los problemas políticos que se deciden, que se ven en la Asamblea, difícilmente podría pasar un paquete de reformas de esta naturaleza. Ya usted ve que ellos reman en contrario. ¿Cómo podemos imaginarnos que la Asamblea vaya a tratar, pretenda reformar, por ejemplo, nos cambiamos un poco de tema, el recurso de revisión a efectos de acomodar casi milimétricamente para que opere la impunidad en el tema del expresidente Correa, por ejemplo? Eso no puede darse, tampoco puede darse, tampoco puede darse el tema de la difusión o de la no privacidad, de la no confidencialidad de la investigación. Eso no puede ser. De tal forma que con esos dos antecedentes, el presidente Novoa ha hecho bien en acudir directamente al pueblo, como también debería acudir directamente al pueblo en materia del impuesto de guerra. En todo proceso de guerra hay un impuesto. Lo importante está en que esos recursos se canalicen correctamente y para el motivo o para el objetivo que sea previsto. A su criterio entonces, doctor Llerena, este decreto de estado de excepción, el decreto de conflicto armado interno fue el camino más apropiado en estos tiempos. ¿Quizás le abre este camino para que el presidente Novoa tenga la aceptación del electorado para la consulta popular? Yo creo que fue lo más acertado. Mire usted, licenciada, que en el tema de las Fuerzas Armadas, en la provincia de Los Ríos, ante el retiro de las Fuerzas Armadas de una de las cárceles, y obviamente devolverle a Lesnay esa competencia, ya se siente la reacción popular del no, por favor, no se vayan, sigan. Entonces yo pienso que el camino está allanado para que el pueblo obviamente dé un rotundo sí, al menos en esa pregunta. Y se hace, obviamente esto hay que también señalarlo con toda claridad, el aumento de penas, el aumento de penas no soluciona estructuralmente el problema. Es una solución parche, es una solución parche. De ahí que muchos criminólogos sostienen que el aumento de penas no tiene un efecto contrario. Algunos llegan a pensar de esa manera, pero hasta tanto se den soluciones estructurales que pasan en el orden socioeconómico, obviamente de mejorar las condiciones de vida para los sectores más desposeídos. Obviamente esto va a tomar mucho tiempo y el tema del aumento de penas se hace indispensable para paliar un poco este ataque de las hordas delincuenciales que siguen como que si no hubiera ningún estado de guerra actualmente. Lo mismo sucede entonces con el caso Metástasis, doctor Llerena, cuando se deja en evidencia que el narcotráfico pudo envolver a la justicia ecuatoriana. Ya conocemos la denuncia planteada por la Fiscalía General del Estado. ¿Esto también ayudaría entonces a que la consulta popular realmente tendría ese apoyo de la ciudadanía? Sí, lo que ocurre, obviamente como todo el pueblo, como toda la ciudadanía, nosotros estamos en la línea de apoyar este tipo de intervenciones en la Fiscalía. Pero también debemos señalar que el caso Metástasis devela un direccionamiento político y también una justicia selectiva. Direccionamiento político... ¿Perdón? ...de señalamiento político porque en realidad eso fue un escudo, pero también hay una justicia selectiva porque no están todos los que debían estar. Pero en definitiva es un logro de la Fiscalía General del Estado. Doctor Llerena, si bien hay preguntas que reforman, en este caso el COIP, hay una en particular que va de la mano con la propuesta de campaña del presidente Novoa, que es las reformas al Código de Trabajo para el contrato de trabajo precisamente a plazo fijo y por horas. ¿Esto beneficiaría al ecuatoriano? Quizás sería un tramo o luz verde para que al menos esta pregunta en la consulta popular realmente sea del agrado de la ciudadanía. Ojalá que se la difunda y se la publicite bien. Yo pienso que esto va a aliviar mucho, mucho la economía en los sectores que... en sectores donde se puede aperturar fuentes de trabajo con esta modalidad. Eso no implica que se vayan a vulnerar derechos, pues ya saldrán también los defensores, los pseudo defensores de los trabajadores para decir lo contrario. Yo pienso que es una forma muy moderna, muy moderna, de aumentar o de incrementar la productividad en el país. Doctor, a su criterio, ¿influye mucho la popularidad del presidente Daniel Novoa en lo que podría ser la respuesta del electorado? ¿Esto en comparación con la propuesta de consulta popular del expresidente Guillermo Lazo? Sí, lo que tocábamos al inicio de esta entrevista, por supuesto que sí. La popularidad del presidente va a aumentar o va a ayudar a que las respuestas sí sean mayores, especialmente en el tema de la extradición. Y mire usted, solo un momento desacertado, inoportuno de esa consulta popular trajo como consecuencia una negativa ante algo que parece tan lógico. Pero obviamente ahora yo pienso que los tiempos han cambiado. La popularidad del presidente no es que sea tan óptima tampoco, pero está en condiciones de poder ganar esta consulta popular y no de verle favores a politiqueros que realmente entorpecen el desarrollo del país. Y no se trata de ser novoísta, que yo no lo soy, o antinovoísta, sino realmente pensar en pro del Ecuador. Doctor, gracias por habernos acompañado en esta mañana. A usted, gracias. Gracias. Este fue el diálogo junto al doctor constitucionalista Raúl Yerena Guerrero, con quien dialogamos, ahora que el Consejo Nacional Electoral ya fijó fecha para la consulta popular del 2024, el próximo domingo 21 de abril.